Hablamos ahora del mercado del oro, ya que las medidas adoptadas por los principales bancos centrales de todo el mundo y otra serie de factores han hecho que se dispare la demanda de este metal precioso. El oro marcó su mejor semana en tres años y su valor más alto en casi seis, ya que su cotización sobrepasó los 1.400 dólares por onza por primera vez desde septiembre de 2013. Su precio no ha parado de aumentar desde que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo insinuaran la semana pasada que estaban abiertos a relajar sus políticas monetarias como medida ante la desaceleración mundial provocada por los conflictos comerciales. Las crecientes tensiones entre Washington y Teherán también han afectado a la confianza de los mercados.